Con el último ascenso de Galicia y Navarra ya sellado, solo queda saber cuál es el nombre de uno de los 90 equipos que formarán parte de la segunda federación para temporada 21-22. Se trata del último conjunto canario que ascienda, nombre que conoceremos dentro de una semana. Sin embargo, se prevé que mañana haya una propuesta ya definitiva, oficial, de cómo se repartirán estos 90 equipos en los 5 grupos de 18 conjuntos. Quizá, si esto ya se sabe, si ya sabemos quiénes serán los 17 rivales del Cora Club de Fútbol, habrá un nuevo vídeo en el canal Hincha Blanco y Verde. Pero antes de valorar esto, os voy a presentar por cada federación territorial el nombre de los 89 equipos ya confirmados que formarán parte del mapa de la segunda RF-EF. De Galicia tenemos al Bergantiños, Compostela, Arosa, Pontevedra, Corucho y Arenteiro. De Castilla y León al Palencia Cristo Atlético, Burgos Promesas, Numancia, Gimnástica Segoviana y Salamanca. Del Principado de Asturias tenemos al Real Avilés, Marino de Luanco, Ceares, Llanera y Langreo. De Cantabria al Rayo Cantabria, Tropezón, Callón y Laredo. Del País Vasco a Sestao, Arenas de Quecho, Guernica y a la Real Sociedad C. De La Rioja al Racing Rioja, el filial de la Unión Deportivo Logroñés y el Náxara. De Pamplona al Racing Ascendido, Ardoi, San Juan, Osasuna B, Izarra, Mutuilvera y Peñasport. De Aragón, Huesca B, Egea, Tarazona, Brea, Ebro y Teruel. De Cataluña, Algeida, Terrassa, Cerdañola, Badalona, Español B, Europa y Prat. De la Comunidad Valenciana, el Atlético Levante, Alcira, Lanucía, Intercity, Eldense y El Hércules. De Islas Baleares, Andrats, Peña Deportiva, Ibiza, Islas Pitiusas y Formentera. De Madrid al Club Deportivo Móstoles, Navalcarnero al filial de Leganés y Unión a Darbe. De Castilla-La Mancha, Marcha Malo, Toledo, Socuellamos y Calvo Sotelo. De la región de Murcia al Real Murcia, Mar Menor, Águilas y Atlético Pulpeleño, aunque sea de Almería compite como equipo murciano. De Extremadura, Alcoria, Cacereño, Montijo, Mérida, Villanovense y Don Benito. De Andalucía, Córdoba, Mancha Real, Recreativo Granada, San Roque de Lepe, Jerez Deportivo, Cádiz B, Antequera, Vélez y Elegido. Mientras que de las ciudades autónomas tenemos a un representante de cada una, Ceuta y Melilla. Y cerramos con los conjuntos de las Islas Canarias, donde ya tenemos confirmados a Mensajero, Las Palmas, Atlético, Tamarzeite y Panadería Pulido. Faltaría por confirmar el nombre del equipo número 90 que formará parte de esta segunda federación que saldrá entre el San Fernando y el Tenisca. ¿Cuáles podrían ser los rivales del Córdoba Club de Fútbol? Esto lo podréis ver en un vídeo muy similar a este que aquí os recomiendo. Recuerda que si queréis ver contenido del Córdoba Club de Fútbol y del Fútbol Modesto en particular, tenéis que suscribirte a mi nuevo proyecto, Hincha Blanco y Verde. Aquí ya dejaréis de hacer vídeos poco a poco. Si queréis seguir la actualidad de fútbol en general, tenéis que ir a mi canal de Twitch. Así que os pido que si os gusta el Fútbol Modesto, si queréis seguir la información del Córdoba Club de Fútbol, vayáis a Hincha Blanco y Verde y os suscribáis porque a partir de ahora, allí vamos a subir vídeos a tope del Córdoba y como digo, del Fútbol Modesto Español que esté relacionado con mi equipo, el Córdoba Club de Fútbol. Sin más, muchas gracias a todos por el apoyo, por ver este vídeo y nos vemos allí en Hincha Blanco y Verde o en el canal de Twitch. Hasta pronto.